Hola chicos, me siento que estoy tarde, tenía un poco de delay, estaba todavía en otro meeting chicos, me siento por eso, aquí estoy, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes ok, muchas gracias chicos, ¿cómo estás haciendo hoy? bien, gracias, muy bien, 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 genial, ok, me gusta mucho, me gusta mucho la actitud, tenemos que estar feliz porque es el principio de la semana, así que tenemos que tener buena energía para el resto de la semana, ok chicos, bienvenido chicos, bienvenido profesor, bienvenido Cesar, bienvenido Cesar, bienvenido, ok, so Lely, ¿está aquí? creo que estaba diciendo algo en el chat, así que vamos a ver, ya estamos aquí, ¿cómo has estado su fin de semana? Cuéntame, a ver, ¿qué hicieron? ¿Alguien que gustaría compartir algo con la clase? Tal vez podamos practicar el simple paso, puedes decir cosas que hicieron el día de semana, tal vez, ¿cuales? tal vez, ¿cuales? Algunas personas van a la clase en el domingo, no sé si ustedes lo hacen, pero... visité mi familia, visité tu familia, ok, muy bien, ¿cuales? 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 ¿qué hicieron con tu familia? Uh, en Verdad, en Verdad. Oh, so there was a, there was a party, ok. Uh-huh, Verdad was my niece. Oh, one of your nieces. Uh-huh. Oh, ok, that's very good, very good. The Sunday, I went to Huayua with my son. You went to Huayua with your son, ok. What did you do with your son? Did you, like, maybe just went for a, for a ride? Or did you go for a walk? Or did you just hang out, both of you, together? What did you do, Cesar, in Huayua? What did you do? I understand. Sorry? What did you do? What did you do in Huayua? What did you do in Huayua? What did you do in Huayua? Can you tell me? Maybe it was, I don't know, to walk simply, or to eat, something. Tourist. Tourist. Okay. To touristy. To touristy, as we say, right? It was to touristy. To eat. Okay. How do you say that? Carne and mariscos. Seafood, okay. Do you like seafood? Seafood, uh-huh. I like seafood. I like seafood. Okay. Very nice. I don't like seafood that much. I don't know why, but I only like, like, fried fish, and things like that. I don't like seafood too much. Everybody has seafood. So you like all seafood, Cesar? What? Do you like all kinds of seafood, or just some specific food? Mmm. I like seafood. I like seafood. But... Soap, and creamy, creamy. Soup. Okay. Very good, yeah. Yeah, I think a lot of people like, right? Like seafood soup. Yeah. Yeah. Things like that. Very good, right? Well, I don't like it 100%. I prefer other things, but it's okay. Why not? Carne asada. I don't know why. Why? Why not, teacher? I don't know. I mean, it's like, probably, since I was a little kid, I didn't like it for some reason. I just got accustomed to eating other things like fried fish, fried chicken, beef, things like that. I don't know why, but I don't like it. Ah, but do you like fish? I do. Yes, I do. That's the only thing that I like, for some reason. Oh. No, no le gusta la sopa de marisco, pero sí le gustan los mariscos por separado. Sí, es bien curioso, la verdad, pero me gusta así como solo el pescado por aparte, o tal vez, digamos, camarones empanizados o cosas así. El revoltijo no le gusta. El revoltijo. Camarones al ajillo. Ah, camarones al ajillo suena bien también. Riquísimo. That sounds good, yeah. It's good. Es que la crema de marisco es riquísima, la crema de marisco. Sí, a veces. Una sopa de marisco bien hecha, o sea, bueno. A veces quizás depende de la preparación, ¿verdad? A veces uno dice, no me gusta, pero también depende del lugar, quizás a veces no lo hacen muy bien, cosas así. Sí, porque yo he comido, por lo menos aquí hay un restaurante que se llama La Pradera, una vez pagué 15 dólares por el plato de mariscos. Solo le echaron dos colitas de camarones, una tenaza de cangrejo, una cabeza de pescado, y eso era toda la sopa de mariscos. Oh, my goodness. No, hombre, eso no era, no es mariscos. Entonces, tú estabas realmente decepcionado. Puedo imaginar que estabas realmente decepcionado porque tenías que pagar demasiado, y en el final, no era bueno, no era realmente bueno. Puedo imaginar. Ok, muy bien. Podemos hablar de todas estas cosas en el pasado, chicos, que es algo que estamos tratando de hacer en estos días, en esta clase. Así que, por favor, estén conmigo por un momento. Parece que a Lely, ella no está capaz de entrar por alguna razón. Así que voy a compartir... Déjame ver... Just un momento, chicos. Ok. No se ha podido conectar a Lely. No, parece que no. Le está dando un mensaje que dice que la reunión empezará en unos segundos. No sé por qué. No sé por qué. Es realmente raro. Así que voy a compartir el link una vez más. Ok. Bueno, no sé si tienen, guys, alguna pregunta. Si ustedes recuerdan, en la clase anterior, estábamos hablando acerca del presente perfecto. Y también, pues, estábamos hablando acerca del pasado simple. Ok. Eso es lo que estamos hablando. Entonces, decíamos que teníamos como unas situaciones en las cuales nosotros íbamos a utilizar el presente perfecto y también el pasado simple. Decíamos que, por lo general, el presente perfecto se utilizaba en situaciones, por ejemplo, donde el tiempo no estaba especificado. Ok. Es algo que empezó en el pasado. Y puede tener una conexión con el presente, pero no ha terminado ya. Ok. Y cuando se trata del simple pasado, es algo que empezó en el pasado y también terminó en el pasado. Así que esa es la diferencia. Entonces, hoy vamos a continuar. Vamos a trabajar en eso una vez. Y vamos a practicar. Ok. Quiero que ustedes practicen. Así que tenemos algunas actividades que vamos a hacer hoy. Así que déjame ver. No sé si Aleli ha sido capaz de entrar todavía. Vamos a ver. Invite. Ok. Ok. No sé si alguien se acuerda, guys, de lo que estábamos viendo. A ver si alguien me puede dar un ejemplo. Vamos a ver por acá. Vamos a compartirlo. There you go. Ok. Vamos a ver. Alguien que se acuerde, guys, qué estábamos hablando el viernes. A ver. Entonces, ¿qué es lo que estábamos hablando sobre el viernes? ¿Recuerdas eso? Tal vez sin y por? Sin y por. Sin y por. Sí. Sin. Muy bien. Sin. Muy bien, Santiago. Es correcto. We were talking about since and for. So, we said that sometimes we can use the present perfect when we have expressions such as since. Like, I have, I have worked at the same company since I was 18 years old or I have been married for 15 years or I have been single for two years, for example. Okay. We have different situations and those words like since and for are like indications when we need to use the present perfect. Okay. So, let's see. So, let's see. Yes, Bridget. Teacher, este, usted dijo que nos iba a compartir la clase del viernes. That's right. That's right. I am sorry. I have, I have not shared the class yet. I apologize. Thank you. Thank you for reminding me. Uh, Bridget, I appreciate that. Eh, sí, perdón que no se las he compartido, guys. Se las voy a compartir. Eh, ahora pues no me había quedado a tiempo todavía, pero se las voy a compartir. Lo prometo. Sí, para que puedan ustedes revisarlo y si tienen alguna duda, pues igual, lo puedan revisar, ¿verdad? Gracias, profesor. You're welcome. También, esta clase está disponible en el enlace que tenemos donde está el acumulado de todas las clases. Ahí también se puede consultar. Yo la consulté y ya está disponible. La clase del viernes. Yep, that's right. That's true. So, thank you, Morena. I appreciate that. So, yeah, you can also check the, some of the information, you can check it on online, on the, on the website, we have this platform that we are using, and you can check the information there. You can do that too. Mm-hmm. Yep. So, give me just a moment, guys. All right. I'm sorry, guys. I apologize. All right. So, we are going to begin, we're going to begin with the class for today. So, please bear with me. I'm going to share the screen with you guys. All right. So, here we go. Okay. So, last time we were talking about the present perfect, we had different situations when we can use the present perfect, and I wanted to share with you guys these pictures. This is like a summary about the things that we discussed last time. Okay. So, okay, I would like to also just remember, I just, just want to, let's see. Okay. Ok, solamente quisiera otra vez, como, recordar la estructura que nosotros estamos utilizando, di cuándo, entonces, decíamos que para el presente perfecto nosotros íbamos a utilizar el sujeto, que puede ser un nombre o un pronombre, como en este caso,…, Luego utilizábamos have or has, depending on la persona de la que estamos hablando. Y por último, teníamos el verbo de la forma del pasado participio, ¿ok? Esa sería una oración afirmativa, ¿ok? Entonces, por ejemplo, we have sentence number one, I have worked hard today, ¿ok? Yo he trabajado duro el día de ahora. Esa es la estructura. Sujeto, have or has, past participle, en este caso es worked. Y then we can add some kind of complement to the sentence. It can be anything that you want to. Ok, we have the next sentence. I have been, entonces sujeto, el verbo have or has, luego el pasado participio del verbo, y por último un complemento, ¿ok? So, I have been very busy this week, ¿ok? Este es el pasado participio de be, de ser o estar. All right, so then we have the next example that says Maritza has studied this week. Ok, aquí en este caso tenemos un nombre propio, ya no es un pronombre, estamos hablando de ella, entonces utilizamos has, en lugar de have, ¿ok? So Maritza, eh, Maritza has studied this week. Verbo en el pasado participio, siempre, ¿ok? Very good. So that is the structure for positive sentences, ¿ok? These are positive sentences. When you want to state something, then you're going to use this structure. Ok, give me just a second, guys. Uh, let's see. Parece que Gladys tiene, vamos a ver. Bueno, mía, esto, mía, esto, mía, esto. Al principio de la clase, teacher, salía como un error así, como cargando la página. Ok. Y quizás ellos no han pasado de ahí, porque de repente la tiró para nosotros. Sí, parece que lo que les está dando a la mayoría es que les pide que se registren por acá. Entonces, en el otro grupo me dijeron que pasaba algo similar y lo que hacían era iniciar la sesión con la cuenta de Facebook o algo así. Sí, vamos a ver. Correo para ingresar. Sí, es que también es el... Bueno, vamos a ver. Sorry about that, guys. It seems like lately, Zoom, it has some issues, right? So, I am sorry about that. It didn't used to be like this. It was just like, there was just the link. You just click on it and then it started immediately. But now it is, uh, it's more complicated than it used to be. Let's see, it seems like Raquel can't come in. Let's see. Okay, so, uh, well, I'm sorry about that, guys. I think that we can continue. So, uh, do you have any questions on this, uh, the structure for affirmative sentences? Any questions on that? No, no questions. No questions. Okay. Okay, so this is for affirmative statements. Uh, I'm sorry, for affirmative sentences. What happens if you want to make a negative statement? Then you have to just add, in this case, not. Okay? I have not worked hard today. So, we're going to add... It's negative. That is a negative sentence. Yes. I have not worked hard today. Or you can use the contracted form, like, I haven't worked hard today. So, we're going to use not after have or has. Okay? Okay. So, Maritza has not started this week. Or she has... No, cambiaría el sí por el no. O sea, solo se le agregaría el not. Correcto. Correcto. Es correcto, César. Solamente se agregaría esta palabra, not, para que puedan, eh, vamos a ver, cambiarlo a una oración negativa. Vítame un instante, guys. I am sorry about this. It seems like some classmates still have difficulty trying to get in. Okay. I'm sorry about that. All right. So, guys, do you have any questions about this part? Is it clear? ok muy bien vamos a continuar un segundo ok gracias por su paciente vamos a continuar tenemos la frase afirmativa y tenemos la frase negativa esa es la estructura entonces lo que pasa si queremos preguntar una pregunta ¿qué tenemos que hacer? solo tenemos que cambiar la orden en este caso vamos a poner la frase afirmativa antes del sujet ok así que ¿hay que trabaje muy difícil hoy? y luego la pregunta en el final ok esa es la estructura que tenemos que usar solo tenemos que cambiar la orden en este caso eso es la única cosa que tenemos que hacer ok entonces ya tenemos en este momento tenemos oraciones positivas oraciones negativas y preguntas ¿hay preguntas? ¿hay preguntas sobre eso? ok no preguntas ok vamos a continuar ok so el siguiente so el siguiente que quiero compartir con ustedes es este estos son son imágenes con básicamente es como un summary sobre las cosas que ya hemos aprendido sobre la present perfect so we can use the present perfect for past recent events ok we don't say when or with time expressions including now ok so we have some examples here as you can see we have the timeline is this here is the past here is the present now ok we are talking about past recent events ok this is close to the present time ok entonces tenemos estos ejemplos acá esta es la línea de tiempo este es un momento en el pasado y acá tenemos el presente ok y es algo que acaba de pasar si ustedes ven presente y acaba de suceder algo acá dos situaciones dos cosas puede ser una pueden ser dos solamente pues es algo que pasó recientemente so we have the examples here so cheese had an accident ok this is something that we were talking about on Friday we talked about the contractions and we said that we need to pronounce this like cheese ok this is Ive just like this guys I'm going to write it down so you can have a reference so it is Ive Ive passed the exam ok as you can see we structure the subject then the verb has in this case it is contracted and then we have the verb in the past participle form ok Ive Ive passed the exam ok acá guys si ustedes ven este ejemplo de acá dice que ella tuvo un accidente entonces es equivalente a decir esto ok si ustedes ven acá tenemos el verbo pareciera como si fueran repetidos correcto pero no es así este verbo está sirviendo como un auxiliar y acá a la par tenemos el verbo de la acción de qué es lo que ha sucedido en este caso de que ella tuvo un accidente entonces colocamos el verbo en la forma del pasado participio correcto so she has had an accident ok and then we can also use the present perfect with expressions like this to talk about past recent events we can talk we can use just already and yet ok we can say I just I just finished reading the book like this let me let me write it down I have just finished reading the book ok so as you can see we're using just to talk about something that happened just recently let's see Sí, perdón por lo que pasó, Aleli. No sé por qué a veces pasa a algunas personas y a veces no pasa. Es realmente malo, lo sé. Así que me disculpo por eso, porque nada ha cambiado. Quiero decir, todavía tenemos el mismo link, es el mismo reunión cada día, así que no sé por qué. Ya, ya. Ni modo. Espero recuperar esa media hora. Nunca, nunca he faltado ni una clase. Nunca. Ok. Bueno, no se preocupe, Aleli. Nos vamos a poner al día. Realmente, pues, estábamos haciendo un poco de tiempo para que pudieran entrar ustedes también. Y en este momento, pues, solamente hemos hablado lo que estábamos aprendiendo el día viernes acerca del presente perfecto. La estructura que dijimos, que era simplemente, bueno, por acá está, para oraciones positivas, utilizábamos el sujeto, luego el verbo have or has, y luego el verbo en el pasado participio. Ok. Oraciones positivas. Oraciones negativas, similar, solamente agregamos not. Ok. Después de have. I have not worked hard today. Everything else is the same. Ok. Let's see. And then if you want to ask questions, then you just need to change the order. Ok. You put have at the beginning. So have I. Have I worked hard today? Just like that. Ok. Ok, teacher. Luego veré el video y para ponerme al día. Thank you. You're welcome. Sí, voy a, le voy a compartir también la presentación que yo dije que lo iba a hacer. Eh, no lo, no lo hice, pero lo voy a hacer. Así que ahí lo pueden revisar también. No hay ningún problema. Y si tienen dudas, pues, ya saben que ustedes también pueden preguntar en el grupo. Y con gusto, entre todos, nos ayudamos siempre. Somos como una comunidad en la cual nos ayudamos todos. Ok. So now, Aleli, we were talking about this, past recent events that we can, we can use the present perfect so we can talk about past recent events. Like, I just, I've just read a book. I have just finished reading the book. Ok. Estamos diciendo, yo acabo de hacer esto. Estamos hablando que con el presente perfecto podemos hablar de acciones que han sucedido hace poco. Ok. Eso es lo que acabo, es lo que acabo de decir. En esta parte nos hemos quedado. Entonces dijimos, I have just finished reading the book. Acabo de leer el, de terminar de leer el libro. Luego tenemos la siguiente palabra que podemos utilizar. Tenemos, I have already finished. Like this, in this case. Ok. We have the question that says, have you finished yet? It is a question. Yes or no? And the answer, it is, yes, I've already finished. Ok. Entonces, algo que les quería comentar. Yet, es como decir en español, si ya, ya hiciste esto, ya terminaste, ya, ya hiciste alguna cosa. Ok. En este caso estamos preguntando, ya terminaste? Y la respuesta puede ser, yes, I have. Or no, I haven't. And if you want to add more, you can say, yes, I already finished. Or no, I have not finished yet. Ok. So, yet lo vamos a utilizar, guys, cuando sean oraciones negativas. Por ejemplo, I have not finished yet. Ahí lo vamos a utilizar. Y también lo vamos a utilizar cuando hagamos una pregunta, como la que tenemos acá, la que tenemos acá. Perdón. Voy a dejar esta acá para que la puedan anotar, si ustedes gustan. Finished yet. Ok. This is a negative sentence. And then, we can also use yet for questions. Like this. Have you finished yet? So, I have not finished yet. Negativa. Have you finished yet? Pregunta. Ok. No sé si tenemos claro esta parte, guys, o si tienen alguna duda. Siempre se utiliza teacher al final de la oración. Sí. Yes. Teacher y casi siempre es la misma estructura. Sí. Casi siempre es la misma estructura. Usted va a ver un montón de situaciones en las cuales solo cambia como el verbo, por así decirlo. Pero casi siempre es la misma estructura. Bueno, cambia el verbo y también cambia el sujeto, ¿verdad? Pero lo demás es bien parecido siempre. Ok. Vamos a ver. Parece que Gladys todavía no puede ingresar. ¿Cómo hizo usted, Daly? Perdón. Perdón, guys. Luego de que aparece eso de que estaba correctamente registrada, me fui a mi correo y entonces en la primera, el primer correo que dice Zoom, entonces ahí aparece para entrar de nuevo a la reunión. Y solamente le di al código que aparece o unirse a la reunión y aparentemente apareció. Ok. Entonces, a través del correo, el enlace del correo. Sí, a través del correo. Sí. Ok. Eso tiene que ser ella. Pero, Emerson, dile tú. Sí, aquí lo que estoy diciendo. Ahí lo estoy diciendo. Porque verifique a veces escribir bien el correo. No voy a hacer que... Por eso no lo esté cayendo. Sí. Muchas gracias, Emerson. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Creo que solamente ella es la que... Bienvenido, señor. Gracias. Entonces, parece que ella es la única que está cayendo hoy porque puedo ver que estamos 27 en este momento. Así que parece que ella es la única que está cayendo. Ok. Una pregunta, profesora. Ok. Sí, adelante. Acerca de esta oración, I have not finished yet. Estamos hablando en tiempo pasado o estamos hablando de que ahorita está terminando de hacer la acción. O sea, o ya pasó o lo estamos terminando ahorita. Excelente pregunta. ¿Qué tiempo sería? Excelente pregunta, Cecilia. Ok. So, ya habíamos hablado, guys, acerca del presente perfecto. Y siempre decimos que el presente perfecto es acerca de algo que empezó en el pasado y que puede tener una conexión con el presente. Entonces, si yo digo, I have not finished yet. Eso podría ser como, yo no he terminado todavía. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que yo empecé algo en el pasado y que hasta este punto, en el presente, todavía no se ha concluido esa situación. Ok. Lo cual es uno de los usos que tiene el presente perfecto. Uno de los usos es para hablar de cosas que empezaron en el pasado y que todavía tienen una conexión con el presente. Ok. Gracias, profesora. Bienvenido, Cecilia. Sí. Sí. Así que eso sería uno de los usos que tendríamos. Entonces, el siguiente ejemplo dice, recientemente. ¿Ok? ¿Habéis visto alguna buena película recientemente? ¿Habéis visto alguna buena película recientemente? ¿Habéis visto? Ok. Si ustedes ven, siempre estamos utilizando. Sí. 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 A Lely. Excuse me, teacher. Esas son palabras que vamos a ocupar siempre para referirnos al presente perfecto. Correcto. Sí. Son palabras que nos ayudan a hablar con el presente perfecto acerca de situaciones que han sucedido recientemente. Ok. ¿Solamente son esos o hay más todavía para poderlas ingresar al vocabulario? Por ahora, pues, nos vamos a quedar con estas. Puede que hayan algunas más, Lely, pero creo que la mayoría, pues, están incluidas acá. Ok, gracias. Bien. Así que tenemos, just, already, and yet. Y quiero explicar esto, chicos, porque el presente perfecto en estas expresiones, como just, already, and yet, se usan todo el tiempo, ok? Así que, ¿Habéis visto yet? ¿Habéis hablado con tu madre yet? Yes, I already talked to my mother. No, I haven't talked to my mother yet. So, you are going to use, it's the same structure, but it is going to add more information, and it's going to help you, guys, so you can express the idea that you have. Ok. Entonces, guys, esto nos va a ayudar bastante para que podamos hablar acerca de algo y podamos ser más específicos. Ok. Entonces, como les mencionaba, hay reglas también. Por ejemplo, para yet, lo vamos a utilizar en preguntas y oraciones negativas, ok? Recordemos eso. No lo vamos a utilizar en oraciones de tipo positivo, porque, bueno, prácticamente yet y already, si lo traducimos, casi que tiene el mismo significado. Pero no se pueden utilizar todo el tiempo, ambas. Por ejemplo, no podemos decir yes, I've finished yet. No podemos decir eso. No está correcto. Tenemos que decir yes, I have already finished. Porque eso es lo que utilizamos para una oración positiva. Ok. Already. Already para positivas, yet para negativas. Y preguntas. Alright. So, then we have the next one. It says, have you seen any good films recently? ¿Has visto alguna buena película recientemente? Y luego tenemos, today, this week, this month. Ok. We have the example. It says, I haven't seen Ted today. Maybe he isn't feeling well. Ok. No he visto a Ted el día de ahora. Tal vez, no se siente bien. Al osito. Ted el oso. Yes, Ted el oso. Ted el oso, Emerson. Yeah. I haven't seen the movie. Believe it or not. I haven't seen that movie for some reason. But they say it's funny. Did you like it, Emerson? Did you see that movie? Yes, I see it. I like it. Do you like it? Yes, I like it. Ok. Alright. So, then, guys, do you have any... It's very, very funny. It's funny? Is it? So, what is the movie about it, Erickson? Solo que es muy malcriada. Sí, eso dice. Sí, de la de Ted. Ted, Ted. Demasiado malcriado, diría yo. No es una película familiar. Aunque sale un oso. No es para niños. No es para niños. Igual que Paul. ¿Ha visto Paul? Paul. No, igual que la de las hamburguesas y salchichas. No sé cómo es que se llama. Sí, ya sé cuál es. La fiesta de las salchichas, creo que se llama. Ah, esa. No, esa no es para niños tampoco. Pero Paul, Paul, el extraterrestre, no la ha visto. Si eso es, relaja. Qué terrible lo que andan viendo. Vean otra cosa. Lo que sucede en el hilo. Hay que verla para recomendar que no lo vean. Perdón, chicha, si nos salimos del contexto. Pero fíjate que yo empecé a ver esa de la fiesta de salchichas. Yo pensé que era para niños. Y de repente vamos viendo las escenas. No, aquí te mola. Bueno. Bueno. Ni modo. Ok. Le aseguro que muchas de estas se desvelaron viéndola. Creo que estaba en Netflix y cosas así. Así que, bueno. Bueno, podemos también hablar de esas cosas, ¿verdad? Para que practiquemos. So, have you seen that movie? Have you seen it, Aleli? Yes or no? Yes. Yes. So, so, yes. Yes, you have. Yes, 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 I have. Ok, very good. Thank you, Aleli. Teacher. Yes. I can say, how have you seen the Shazam? You can say that. Yes, very good. You can say, have you seen Shazam? Or have you seen the new Shazam movie? Or something like that. That would be fine. Ok. Hey, I'm sorry. I apologize, guys. Ok. Hey, I'm sorry. I didn't realize that I didn't have my video turned on. I apologize, guys. Just realize. I am sorry about that. Don't worry, Mr. Ok. So, guys, do you have any questions on this? I want you guys to practice. So, I think that we are going to make groups. We're going to make groups so you guys can practice. But before we do that, I just want to ask you if you guys have any questions about this. Solo antes de entrar a los Breaker Room, pueden mandar como una captura de esta imagen que está proyectando al WhatsApp. No hay problema. Con gusto. You're welcome, my version. Ok. Va a querer oraciones ocupando jet finish recently. Is that preguntas? Correcto. Eso es lo que vamos a practicar. Ok. Thank you. You're welcome. Ok. So, there we go, guys. Just. Ok. So, I just sent you the screenshot. There you go, guys. So, if you are ready, we're going to go into the breakout rooms so we can practice. Ok? We're going to practice for a little while. Ok. Are you ready, guys? Yes, I'm ready. Ok. I'm ready. So, here we go. Hello, Lely. You're late. Thank you. Thank you. Thank you for remembering. Don't worry. There we go. We're going to broadcast. Okay. Gracias. Muy bien. Así que solo... Solo me. Ok. Hola, profesor. Hola, chicos. ¿Qué estás haciendo, chicos? ¿Tienes preguntas? ¿Tienes preguntas para mí? No. Oraciones negativas y positivas, ¿verdad? Correcto. Positivas, negativas, también preguntas. All right. You can talk about whatever you want, guys. For example, you can talk about things that you have done. Like, you can say, have you seen that movie? Have you ever been to this country? And if the answer is yes, you can add more information about that. Like, yes, I have been to that country. I liked it. It was really exciting. Things like that. Ok. Ok. Thank you, teacher. Just giving you some ideas. I like to drink coffee. I like to drink coffee. Milk. You like coffee. You like milk. You like milk. Ok. You have coffee now. But it has to be a word. That is true. I have drink. I have coffee. Something like that. Remember also that the verb has to be in the past participio. Yes. I haven't finished dinner. I haven't finished. Finished. You can say that. You can say that too. You can say that too. You want to say that you haven't finished dinner yet. Finished. Yet. You can say that. That would be. That would be. In that case. I would say Marvin. Like that you haven't finished. Of eating. Fernando. Ok. Fair. Fair. Well. I would say that you haven't finished. Of eating. The dinner. Ok. Exactly. Ok. Very good. So do you have any questions guys. Before I go to the next. Teacher. Teacher. And let's say. I haven't finished my. Architecture. Degree. Ok. That sounds good. That is a good example. So you're trying to say that. You haven't finished. My. Architecture. Degree. 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 No. You can say that. That sounds good. Yeah. Very good. Very good. Just remember the structure guys. Then it's just the complement. So you can add whatever you guys want to. Ok. Ok. So. Any questions guys. Before I leave. No questions. No questions. Ok. Very good. So. I will see you guys in a moment. Bye. Ok. Thank you. Ok. That's too loud. It's ok. Getting is. Getting. 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 Entonces sería. I. Just. Getting. I just getting. But it's not. It's not. It's not. It's not. It's not. It has to be in the past participle form. Ok. If I. If I say. I just entered the class. Uh. You can say it like that. But at this moment. We're trying to use the past. Uh. I'm sorry. The present perfect. So you can say. I've. Just. Entered. The class. Uh huh. Entered the class. Yes. But it's not. It's not. I just. Out of the class. Yeah. You can say it like that. You can say it like that too. Where is the difference in the intonation? Eh. 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 Pudiera repetirlo otra vez Emerson. Eh. Eh. Perdón. La. 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 La pronunciación. Bueno. El verbo. Perdón. Perdón. Perdón Emerson. Eh. Un momento Santiago. Ya le contesto. Ah. Ok. En el chat. Ajá. No puedo en el chat. Si quiere. Si quiere envíelo por el chat Emerson. No. Mi pregunta es que si así como lo tiene Santiago. De la forma de entrar solo que con el verbo. O podemos usar el. Al yo. I just. Get in. I just. Got in. En ese caso lo tendría que. Lo tendría que cambiar al pasado. Porque él lo está diciendo en presente. Y el pasado sería. Vaya. Si lo quiere decir en pasado simple. Solamente es. I just. Got. In. En. Pero si lo quiere decir en presente perfecto. Sería. I just. Gotten. Gotten. Ah. Gotten. Así. Right. Gotten. Se lo voy a mandar aquí. I have just. Ajá. Y la que le escribí está bien. Tiche. That is. Yep. That is perfectly fine. Yes. Santiago. Ok. Tenía mi duda. Ok. No. Está muy bien. Solamente. Siempre. Utilizamos la estructura. El sujeto. El have. Or has. En este caso. Just. Y luego el verbo. En pasado. Participio. Así que así está bien. Ok. Otro ejemplo. We have just gotten in. So I have just. Started. With the presentation. For example. I, I. Present. Y lo mismo sería con el recently. Lo mismo sería con recently. Ok. nosotros recientemente acabamos de entender salió volando sería por el pasado correcto siempre por el pasado así lo puedes decir así lo puedes decir así correcto otra idea sería la que quiero ver la otra sería la otra es que la pantalla no la veo la otra sería no estamos bien de la Champions hablemos de la Champions me gusta hablemos de la Champions está bien veamos algún partido recientemente el Madrid el Barça no Benzema recientemente acaba de ganar el Balón de Oro vaya ok como lo diría Benzema sería ya contractado Benzema no en ese caso cuando es un nombre propio no hacemos eso solo un solo has sería Benzema 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 recently won Benzema has recently won won es won sin la T al final solamente won won entonces sería Benzema recently just won the ball escribilo en el chat escribilo no puedo estoy compartiendo pantalla no Eduardo 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 ahorita 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 creo que ahí se escucha el pica pollo ca va la historia tac 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 jajaja quiere ver Benzema ya ahorita 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 creo que así si Benzema si 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 está bien solamente que acá Eduardo sería como usted lo ha colocado prácticamente como si fuera en presente en pasado simple pasado simple la estructura ¿estás hablando de él? de la oración no, la estructura de tercera persona es Haas correcto, entonces ahí se los acabo de mandar ahí estás ya la puso el teacher ok, ok Benzema Haas just recently won the golden ball Benzema Haas just recently won won the ball el de el de supremo maestro supremo won the ball won the golden ball ah, the wonder bueno, ahí le preguntamos hello guys, good evening good evening teacher teníamos un una pregunta ok what question do you have? de que, por ejemplo al final de la oración para estos tiempos se puede usar algunas palabras como just already and yet pero tenemos la duda que just en qué parte de la oración iría si al principio al final o después del have o antes ok bueno, buena pregunta Jaime sí just va después de have por ejemplo I have just finished or I have just I have just eaten dinner today o things like that you can use any example a ver a ver díganme díganme un ejemplo para que lo podamos aplicar en español está bien sí, en español está bien justo entré a la clase ok o justo he entrado no sé se puede decir entonces I have just entered the class I have just entered the class the English class you can say that very good enter the English class va después del have I have just or you have just gracias thank you you're welcome básicamente estamos diciendo yo acabo de esa sería la traducción acabo de entrar ok I have eaten that dinner yes I have just eaten dinner eaten dinner ok 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 I have to just do number but don't in my homework very good very good I have just done my homework very good we are using the structure and we are using the verb in past participio ok remember that no 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 questions no no other questions teacher very good guys you're welcome thank you thank you So, I'm going to... Podríamos hacer otra. Es que ese es el problema que nosotros... Este es el único momento que practicamos porque en nuestra vida diaria no tenemos con quién porque en mi caso yo no tengo con quién. Entonces, ese es el detalle que por eso también nos cuesta. Ychera, aprovechando que usted está aquí, tengo una pregunta. Dígame. Dígame, Brian. Es que yo en algunas ocasiones he visto que hay gente que cuando pregunta algo con admiración no cambia el orden de la frase, sino que la expresa en nivel positivo, pero con admiración, como una pregunta admirada, como una admiración, pero en pregunta. Solo la entonación. Exactamente, la entonación cambia y le quitan el... el Mark Question. Question Mark. ¿Esto es válido para todo tipo de tiempo verbal o solo es válido para los presentes? No, yo siento que lo hacen bastante, pero por lo general quizás en presente, sí. Pero creo que para todos se puede aplicar. La entonación es bastante importante para saber cuál es el sentido de lo que se quiere decir. Exacto. Pero sí... Tenía esa duda. Siento yo que tal vez se lo podría explicar a los compañeros también, porque sí tenía esa duda y tal vez quizás ellos no saben sobre eso. Correcto. Sí, muy bueno. Muy bien, gracias, Brian. Este, nosotros pues estamos aprendiendo como la forma correcta, ¿verdad? La forma gramaticalmente correcta. Y este... Eso nos va a ayudar también a que podamos expresarnos con más facilidad. Porque nosotros al no ser, digamos, native speakers, es un poco más complicado expresarnos, ¿verdad? Entonces, si lo hacemos de la forma correcta, va a ser más fácil que podamos transmitir la idea que queremos. Sí, también para entenderles a ellos, pues porque la entonación de ellos es bastante importante para nosotros, para saber si en realidad nos preguntaron algo con admiración o en realidad era una respuesta positiva, ¿verdad? Sí, pasa, pasa. A veces... Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, no, solamente quería decir de que a veces, Brian, a veces nos toca preguntar, de hecho, y está bien, ¿verdad? O sea, a veces cuando no entendemos podemos preguntar así como... Incluso en el español nos pasa que a veces nos dicen algo y nosotros no sabemos si es una afirmación o si es una pregunta. Entonces, a veces también pasa que hay que preguntar. Es cierto, es cierto. No sé si alguna vez le ha pasado. O sea, a mí a veces me dicen algo y yo me quedo... No, pero espérate, ¿me estás diciendo o me estás preguntando eso? No le damos la entonación correcta. Ajá, eso pasa a veces. Eso es verdad. Eso pasa. Aún en el español. ¿Aún en el español nos pasa? Sí, ahora es. Ay, sí. Tienes razón. No, y es cierto. A veces el español no lo hablamos gramaticalmente correcto a veces. Es cierto. Y creamos verbos que ni siquiera existen. Tienes razón. Hay muchos verbos que, bueno, así como imprimir o cosas así, satisfacer. No los conjugamos bien a veces. Yo estoy imprimiendo. Correcto. Eso se escucha raro. Se escucha un poco raro. Sí, a veces tenemos esas dudas nosotros también. Entonces, pero como les comento, yo al menos trato de siempre utilizar, digamos, las estructuras tal y como son, ¿verdad? Si quiero hacer una pregunta, pues trato de utilizar la estructura de preguntas. Y sí se puede, como dice Brian, se puede en algunas ocasiones. Solamente que a veces nos toca agregar como más información. Por ejemplo, si yo le digo a Brian, so you're saying that sometimes we need to ask questions, ¿verdad? O sea, tengo que hacer como la entonación y aparte a veces tendría que como agregar una palabra como para confirmar. Tendría como que pedirle confirmación a él. Teacher, ¿y en qué nivel vamos a ver el tag ending? Bueno, eso sí no lo sé, la verdad, Brian, porque, bueno, hasta el momento yo he estado simplemente con básico, intermedio, pre-intermedio, entonces no, hasta el momento en los niveles que yo he estado no he visto eso. Sí, porque el tag ending es también como hacer una, hacer una pregunta, una oración positiva y convertirla a interrogativa con el tag ending. Y es bastante útil. Sí. Y también he visto que hay unos que rompen el orden gramatical en un nativo, ¿verdad? Sí. Que rompen el orden gramatical cuando después de decir tal cosa que dicen you know, correcto. Sí, eso de las tag questions no lo he visto, la verdad, pero sí es algo bastante útil, que es como decir, por ejemplo, tú eres un estudiante, ¿verdad? O sea, you are a student, aren't you? Así. Entonces, sí, entonces sí, eso no lo he visto, la verdad, hasta el momento, pero bueno, si tenemos tiempo más adelante, tal vez podamos dedicar tiempo a estudiar eso, pero por ahorita estamos intentando prepararnos para que ustedes puedan resolver todas sus actividades de la plataforma, ¿verdad? Sí, por eso. Tícher, entonces volviendo al tema, este, really, creo, yet, you are ready? eso son para decir prácticamente lo mismo, solamente que yet lo utilizamos al final de las oraciones o de la pregunta, pero already siempre va al inicio, ¿verdad? Y estábamos viendo aquí con la compañera que para just tiene como que diferentes significados, por decirlo así. Sí, sí. Como por ejemplo para decir que todavía o que si ahorita, para decir cosas como en tiempos cortos. Perdón, perdón, Silvia, acá le estaba contestando, solo la última parte, me lo puede repetir, la última no la entendí. por ejemplo del just, ese lo podemos utilizar para hablar de tiempos cortos, por ejemplo, si yo quiero decir acabo de hacer algo, pero algo que sea como en este momento. Sí, correcto, para eso lo estamos utilizando ahorita, algo que acaba de pasar, digamos, yo acabo de terminar la tarea, yo acabo de terminar la clase, cosas así, que acaban de pasar. Pero que solamente que han pasado, no que siguen pasando. Correcto. Sí, ahorita al menos es el sentido que le estamos dando, en otras ocasiones, digamos, en otro contexto, just puede significar solamente, así como just this o just that, pero es un contexto diferente, ahorita como lo estamos aplicando con el presente perfecto, es para hablar de algo que acaba de pasar. Está bien. Gracias, teacher. Bienvenido. Entonces, chicos, voy a terminar porque los otros alumnos están esperando, así que voy a cerrar las habitaciones de deslizamiento. ¿De acuerdo? Así que, aquí vamos. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí vamos. Vamos. There's such drama, guys. I mean, you were alone like for two minutes only. That's fine. Two minutes. Yeah, sure. No, I mean, I'm sorry about that, guys. I apologize. I was with some of your classmates. They had some questions, but we are finished. So, what's happening, teacher? I'm sorry, Emerson. Emerson, hijo. Y todos así, a Lely. What? What? Oh, my God. What's happening? Y el teacher, OK, I see you Monday. I see you Monday. OK. Y nos quedamos. Oíste, oíste. I see you later, babies. Y el lunes, y pasó a teacher. Ay, hombre. No, es que es una experiencia pasada traumática, teacher. ¿Ya les ha pasado algo, entonces? Oh, sí, sí, ni hablar. Ya veo, es que a veces cuesta un poco controlar el tiempo. Yo, la verdad que soy un poco nuevo con los breakout rooms, así que les pido disculpas, guys. No, lo que le quieren decir es que hubo una vez una clase en donde el profesor nos dejó en el spray car room. OK. Y al momento de recogernos, de que ya, ya salíamos de la sala. Y para comparar. Cuando entramos todos otra vez, cuando entramos todos otra vez, de un solo, va, sí, un Monday. Y, ¿qué? Y todos graban, what? I have a question, no, Nada, nada. Siento Monday, Siento Monday. Y cerró, y pon, y adiós. Qué feo, la verdad, qué feo, guys. Teacher, teacher, have a question, have a question, have a question, así, ¿verdad? Todos se quedaron ahí con las preguntas y los dejaron solitos. No, hombre, si nosotros diciendo, hey, con una compañera, creo que estaba, nosotros diciendo, no, en la sala vamos a ver cómo, vamos a elaborar las elaboraciones, está la, las preguntas, y entramos, y, de un Monday. What? Yo me quedo así, ni moda, ay, nos vemos el lunes. De ahí viene entonces esa frase de Emerson. Ya. Cabal. See you Monday, dice Cesar, después de que salimos de los break and roll. Ya, ya entiendo. Bueno, está bien. Bueno, guys, no sé si, en este punto, tienen ustedes alguna pregunta, para mí, algo que le gustaría decir. No, teacher. Yo aquí me voy a despedir, ¿ok? Yo si le voy a preguntar, si tienen alguna pregunta. No, teacher, no tenemos, no tenemos. No, teacher, no, teacher. No, teacher, pero con respecto a, pero con respecto a lo que estábamos haciendo, este, nosotros con mi grupo, sí trabajamos, o sea, y hacíamos una oración, luego la hacíamos pregunta, y negativa. Ok. Y exceptuando lo que era la oración con Jet, que era una la de preguntas y nada la negativa. No había una oración. Eso era todo. Eso era, no sé si era así, el trabajo. Correcto, perfecto. Muy buen trabajo, Lely. Muy bien. Gracias. Bienvenido. Bien, entonces, si no tienes más preguntas, chicos, esto va a ser todo para hoy. Y te veré nuevamente a las 9 p.m. ¿De acuerdo? Ok, Tichet, te veré. Te veré. Te veré, Tichet. Te veré, Tichet. Te veré, Tichet. Buenas noches, chicos. Buenas noches, chicos. Nos vemos en el domingo. Hasta que segunda es barco, Santiago. Sí, hasta que se vayan todos, vamos a quedar. Bye, bye. Hay alguien aquí con vida. Hay alguien con vida.